Hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro taller en Dermalia. El tema a tratar hoy día será sesión guiada de cómo podemos empezar un tratamiento reductor, tratamientos anticelulíticos. Muchas de ustedes han estado preguntando cuál es el procedimiento adecuado a seguir, cómo puedo hacer un protocolo de 12 sesiones, con qué aparatología puedo combinar carboxi, con qué aparatología puedo combinar radiofrecuencia. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy buenos días, bienvenidas. Vamos a ver cómo poder combinar aparatología, cómo hacer una sesión guiada para que ustedes tengan una idea un poco más clara de cómo tener resultados en tratamientos reductores y además cómo saber combinar aparatología, que no es cuestión, como vemos en muchos otros locales, de colocar aparatología, ajá, electrodos 5 minutos, radiofrecuencia 10 minutos, presoterapia 5 minutos y ya está, a su casa. No, no es de esa manera, de esa manera no se ven resultados y por eso hoy vamos a conocer cuál sería la mejor manera de combinar aparatologías y para ello debemos conocer qué es cada aparatología, para qué sirve y ahí sí combinarlas, porque si no sabemos qué hace, no sabemos cómo poderla combinar, entonces realmente no sirve de nada que tengamos nuestro spa lleno de aparatologías sin saber qué efecto hacen o qué yo podría lograr si las utilizo de la manera correcta. Muy buenos días, Francis Cerna, desde Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Anabel, buenos días. Melanie, ¿qué tal? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Ok, entonces, para iniciar ustedes tienen que saber que al cliente se le realiza una sesión de valoración, es decir, un diagnóstico. En este diagnóstico que nosotros vamos a realizar a nuestro cliente, vamos a verificar primero cuáles son sus, cuál es la forma, cómo es la forma en que come, es decir, cuándo él tiene colaciones, qué es lo que normalmente desayuna, almuerza, merienda, todo esto tiene que ver porque influye realmente en el peso, en este, la, e incluso en el lugar en el que trabaja, la posición en que lo hace, tiene mucho que ver porque así también se acumula la grasa en ciertas zonas más dificultosas de retirar. Entonces, le vamos a preguntar siempre qué es lo que él come, qué es este, como, lo que él realiza, si hace ejercicio físico, si está comiendo bien, cuál es su trabajo, todo eso. Si está tomando algún tipo de medicamento, en muchas ocasiones los anticonceptivos suelen llenar a las personas de hormonas malas y pues bueno, esto hace que afecte al organismo y también empieza a haber un sobrepeso, que el cuerpo empieza a guardar grasa descontroladamente y por eso ya se ven ese tipo de cambios bruscos al momento de tomar anticonceptivos o algún otro medicamento como corticoides o esteroides. Nosotros podemos hablar de diferentes aparatologías, entre ellas la radiofrecuencia, cavitador y vacunterapia, que son los principales para nuestros tratamientos en cabina. ¿Por qué siempre van a ser los principales o por qué nosotros nos enfocamos mucho en estos? Pues bueno, es un conjunto de aparatologías que al venir combinadas con todo, en una sola máquina, logra que nosotros tengamos mayor espacio en cabina y además podamos trabajarlas de manera continua o consecuente. Por ejemplo, primero en una sesión guiada, en una sesión, en la primera sesión que ustedes podrían hacer a su clienta, recuerden que ustedes deben exfoliar la zona. Siempre se exfolia, ustedes van a exfoliar la zona y luego vamos a aplicar el gel neutro o gel de algas o el gel lipolítico que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Por lo general, este tipo de aparatología como radiofrecuencia, cavitador, se maneja siempre con gel neutro o gel conductor, ¿ok? Con eso pues basta y no necesitan más nada. Voy a aplicar por ejemplo primero la radiofrecuencia. ¿Por qué? La radiofrecuencia es una aparatología que emite diatermia, es decir, un calor que estimula a los fibroblastos tanto a nivel facial como corporal a producir colágeno. Entonces eso al obligarla a producir colágeno mejora muchísimo la apariencia de la piel y además en el caso corporal mejora mucho la celulitis, ya que ayuda a diluir, por decirlo así, los adipocitos. Sin embargo, la radiofrecuencia al ser trabajada sola tiene un poquito más de retardo en ver resultados, es decir, en la primera sesión se ve un cambio, pero para ver cambios más significativos, más allá de un 50-60%, tendría que usarla alrededor de dos veces por semana, tres veces por semana. Entonces por eso es que trabaja mejor en conjunto con el ultracavitador. Primero hago radiofrecuencia de 5 a 8 minutos por cuadrante para que de ese modo la temperatura llegue hasta donde va a trabajar, que tiene que llegar a 38 a 40 grados centígrados, no van a quemar, no van a quemar, la piel se va a poner roja, sí, pero es porque ustedes están trabajando en ella, están calentando esa piel. Por eso es que se pone un poco roja, pero de ahí tienen que trabajar de 5 a 8 minutos por cuadrante. Dividimos el abdomen de la clienta o del cliente en los cuadrantes necesarios para así poder trabajar la radiofrecuencia de manera homogénea en todo el cuerpo, porque no me sirve de nada que yo utilice la radiofrecuencia y haga simplemente esto en todo el estómago y estoy así, estoy así, sin ningún tipo de orden. No va a ser nada. Entonces siempre es importante seguir cuadrantes, seguir esquemas para que así ustedes puedan trabajar de manera homogénea en todo, en todo el cuerpo o en este caso en todo el abdomen. El ultracavitador por otro lado contiene o emite ondas ultrasonicas que son realmente inaudibles al oído humano. Sin embargo, los fabricantes ya no filtran una placa que está en esta zona. Entonces esas ligeras basurillas que tiene la placa hace que suene como que se escuche la armónica. Es decir, que se escucha mucho ese zumbido, ese pitido que a la clienta le molesta. Entonces no daña el efecto del cavitador, que si escucho eso entonces no vale o que si no lo escucho entonces no funciona. No. Pero ustedes saben que a las clientas les gusta sentir algo, les gusta como que saber que la máquina está trabajando. Entonces por eso los fabricantes optaron pues por ya no quitarle ese sonido al equipo, sino que ahora todos lo tienen. Pero naturalmente en los jerks que se maneja 20 mil, 30 mil, no debería. O sea, no es audible el oído humano. Solamente lo que se escucha es la basurilla que está en la placa adentro cuando la onda pasa por el cabezal de metal. El ultracavitador se maneja mejor cuando en el cuerpo hay calor y también hay agua. Por eso se le recomienda a la clienta, antes de utilizar ultracavitador, tomar agua, abundante agua y nosotros calentar la zona con radiofrecuencia. Entonces hago radiofrecuencia y después hago ultracavitador. La onda del ultracavitador se encarga de hacer una implosión del adipocito, es decir, crea burbujas. Este es el adipocito y dentro del adipocito crea burbujas más chiquititas que lo hacen implosionar. Entonces al explotar este adipocito se vuelve como agua en el organismo. Por eso es importante que nosotros después lo drenemos o por lo menos moldeemos esa zona en donde ya la grasa ha sido diluida, entre comillas, moldeemos esa zona para que así no se vuelva a acumular y pueda el cuerpo drenar lo que nosotros hemos removido, que puede ser líquido retenido. Si es grasa, recuerden que la grasa no se suda, la grasa no se va en las heces ni en la orina, la grasa se convierte en energía. Y si yo estoy mandando este tipo de grasa otra vez al hígado para que él la pueda convertir en energía, entonces necesito asegurarme de que mi clienta no tiene ningún problema en el hígado, problemas hormonales, por ejemplo, que tenga hígado graso, porque ustedes van a sobrecargar ese hígado con la adipocidad que van a remover y van a diluir. Le envían otra vez al hígado, un hígado que ya está graso, entonces pueden causar problemas, la clienta puede descompensarse, puede tener dolores después corporales y es porque el hígado realmente no está a su tope, no puede funcionar más allá de lo que le estamos dando. Por eso siempre asegúrense de que sea una persona sana en la cual ustedes van a trabajar este tipo de aparatología. Hago radiofrecuencia, luego hago ultracavitador, también 5 minutos por cuadrante. Recuerden que el ultracavitador se trabaja a 45 grados, quiere decir que no va directamente sobre el abdomen, sobre las piernas, sobre el brazo, tiene que estar a 45 grados. Inclinado, eso quiere decir que tiene que estar inclinado para de ese modo no lastimar órganos sensibles como son el hígado, como es la vesícula, los riñones, entonces siempre a 45 grados de esta forma, yo lo voy a coger, supongamos que este es un gordito, yo cojo y hago esto, entonces con la mano lo presiono y con el mango también, entonces el gordito o el rollito queda en la mitad. Esto es lo que voy a hacer, en el rollito, este es el rollito, en el rollito lo voy a hacer perfectamente, si? No lo puedo hacer así, esto no se trabaja así, sino que yo recojo todo, toda la grasita y hago esto, pero y que hago si el cliente acostado no le puedo hacer eso, entonces tienen que hacer que el cliente se gire, se cueste del lado, para que así ustedes puedan tener mayor comodidad y trabajar sobre adiposidad localizada. También en pistolas, cartucheras, el ultracavitador es muy muy bueno, ayuda muchísimo a eliminar la adiposidad y no se vuelve a acumular en la misma zona siempre y cuando nosotros mantengamos el ejercicio físico. Si la clienta no hace ejercicio, si la clienta no está siguiendo alguna dieta en casa, esto no va a servir de nada. Eso tienen que tenerlo clarísimo, porque es que cuando ustedes están enfermas, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, ustedes no toman la medicina solo cuando están en consultorio, sino en la casa, entonces si la clienta no hace ejercicio, si la clienta no hace dieta, entonces no voy a tener los resultados que ella y que obviamente yo espero. Entonces siempre hay que tener esa precaución, decirle al cliente que tiene que mejorar sus hábitos alimenticios y también su sedentarismo. Luego de que yo calenté la piel, por decirlo así, la zona con radiofrecuencia, utilicé ultracavitador para romper la adiposidad, ahora puedo utilizar vacuum. ¿Para qué la vacuum? Porque con vacuum ustedes van a moldear, drenar lo que yo he removido con estas aparatologías más fuertes. O también me sirve, por ejemplo, si trabaja en cintura, pues a moldear mejor y ahí desde la primera sesión la clienta va a ver una silueta mucho más definida, mucho más marcada. Por eso es que se pueden trabajar en conjunto. Pero si no tengo vacuum, porque yo tengo radiofrecuencia, tengo el ultracavitador y hay equipos que vienen de esta manera también. Por ejemplo, el de acá tiene las tres funciones e incluso tiene una función facial. Pero el de acá tiene también función de radiofrecuencia, ultracavitador. Entonces me faltaría la vacuum, pero eso ustedes pueden utilizarlo, por ejemplo, con los cupings, los cupings corporal que también trabajan a nivel de cintura. También se pueden moldear ciertas zonas con estas copas de caucho, más o menos como de hule, que lo que hacen es absorber y moldear, pero es como una vacuum manual. Entonces yo puedo tranquilamente utilizar la radiofrecuencia corporal y después utilizar el cavitador. La potencia que tiene este equipo, aunque ustedes lo vean pequeño, como que no, yo creo que no hace, no, es muy bueno. Y su potencia o su grado de alcance es igual que una máquina mucho más grande. Así que ustedes incluso ahora que estamos trabajando a domicilio, que están buscando tal vez en alguna inversión para poder reactivar su negocio, pueden pensar en este tipo de aparatologías. En la primera sesión puedo trabajar estas tres aparatologías, sí pueden hacerlo. La segunda sesión puede ser el día miércoles y lo puedo hacer ya unos electrodos para también remover grasa. Puedo hacer una vacuum también, pero ya en piernas. O sea, siempre se manejan dos zonas por sesión. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un tratamiento de 12 sesiones, son tres sesiones por semana, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes la clienta se va a ir al spa a hacerse sus sesiones. En la primera yo puedo trabajar con radiofrecuencia y cavitador. En la segunda sesión, el miércoles, puedo trabajar con electrodos y vacuum. En el día viernes puedo trabajar con ultrasonido y carboxiterapia. El otro lunes puedo trabajar con manta térmica y con vacuum o con drenaje linfático. El otro miércoles puedo trabajar con radiofrecuencia, cavitación y lipoláser. Entonces, realmente tenemos una gama amplia, una gama muy amplia de aparatologías, de manipulaciones también manuales. Es decir, me refiero a, no aparatologías, pero utensilios manuales que van a ayudar y mejorar sus tratamientos. Por ejemplo, como ya hablamos de la vacuum, está el cupping, también les puede ayudar, la maderoterapia. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, yo les puedo decir, sí, el lunes hacen esto, 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 martes, miércoles, jueves, pero no consiste en eso porque yo no estoy viendo ni a la cliente que ustedes van a atender, no estoy, no estoy viendo los problemas que tiene esa clienta y no sé si sea igual a las clientas que yo he atendido. Entonces, siempre tienen que valorar al cliente, hacerle un diagnóstico a conciencia, que se sepa bien qué es lo que ella está esperando del tratamiento, qué es lo que ustedes pueden ofrecer con el tratamiento, porque hay falsas esperanzas y después surgen problemas entre el cosmetólogo al cliente y no tanto porque haya hecho un mal trabajo, sino porque no se advirtió al cliente o no se le dio los consejos necesarios para seguir con el tratamiento y tener mejores resultados. Entonces, lunes puedo hacer radiofrecuencia cavitador, miércoles puedo realizar electrodos y vacuum, viernes puedo hacer cupping, puedo hacer un cupping con maderoterapia, primero hago la maderoterapia y luego el cupping, el día lunes de la próxima semana puedo hacer cavitador y lipoláser, el día miércoles de la próxima semana puedo hacer manta térmica y vacuum otra vez o electrodos también lo pueden hacer y el próximo viernes puedo hacer radiofrecuencia y aplicarle carboxyterapia. Entonces, hay diferentes formas de combinación, incluso podríamos realizar criolipólisis, nosotros tenemos una paratología mucho más grande, con pedestal que tiene ruedas para que ustedes puedan transportarla de cabina a cabina y esa sí tiene que ver con la criolipólisis, tiene lipoláser, tiene radiofrecuencia, tiene cavitador, es decir, tiene todas las funciones para un tratamiento reductor completo. Ustedes también pueden encontrar con nosotros una paratología pequeña de doble función que tiene vacuum y tiene electrodos y la vacuum viene con más de 20 copas que se adhieren a las diferentes partes del cuerpo para que ustedes puedan moldearlas, infraglúteos, gorditos entre el brazo y el pecho que son por el brasier, todo este tipo de tratamientos ayudan. Ustedes tienen que trabajar en cada parte del cuerpo porque lo que la clienta busca es moldearlo, es que se note la cintura, que se note un derriere un poco más agultado. Con la vacuum, nosotros también contamos con vacuum que puede trabajarse en glúteos, pero tienen que ustedes saber que la vacuum no hace crecer el glúteo. Nosotros en glúteos tenemos grasa y músculo. Es decir, que mientras la clienta más coma, si tiene esa tendencia a acumular adiposidad en caderas y glúteos, pues va a tener un glúteo o una cadera más prominente, pero que si deja de comer de esa manera, obviamente la grasa va a bajar. Con las copas de vacuum que yo hago en los tratamientos de, no sé si han escuchado, pompas de garota o glúteos 360, bueno, con ese tipo de tratamientos lo que yo hago es inflamar la piel. ¿Por qué? Porque succiona. Es decir, si mi clienta tiene un evento, ese fin de semana, si mi clienta tiene algo urgente y quiere que su parte trasera se vea un poquito más, que resalte más, yo puedo hacer el tratamiento. Pero recuerden que va acompañado de electrodos, que va acompañado de ejercicio. La clienta, mientras está con los electrodos colocados en glúteos, tiene que seguir, por ejemplo, boca abajo, levantando la pierna como si estuviera haciendo ejercicios para glúteos, pero acostada. Porque solo si el músculo está en movimiento, absorbe la corriente. ¿Listo? Entonces, con la vacuum lo que yo voy a hacer es causar una inflamación, sí va a subir su volumen, pero en lo que dura la inflamación. Si yo me lo hago todos los días, obviamente podría lesionar el músculo, pero recuerden que eso no se hace todos los días, no se hace dos, tres veces a la semana, no se hace dos veces a la semana, se hace una vez de ser necesario. Si la clienta está buscando tener un glúteo por algún evento, porque hay clientas que son modelos y necesitan modelar bikinis y ropa interior, entonces necesitan tener para esa situación glúteos un poquito más grandes, pues bueno, se puede hacer de esa manera. También existen otro tipo de vitaminas que podemos aportarle al músculo. Por ejemplo, está la gluteox, está la vitamina C, que ustedes pueden inyectarla como mesoterapia para los doctores en el glúteo, pero la clienta debe mantenerse haciendo ejercicio. No es magia, yo con ningún tipo de pastilla, de medicamento o de aparatología voy a hacer crecer el músculo. Porque por último, digamos que yo inflamo tanto el glúteo que bueno, crece, pero porque estiré piel, estiré grasa, pero en sí el músculo sigue sin trabajar. Entonces como hice crecer, o mejor dicho estiré la piel, pero el músculo sigue sin trabajar, entonces eso se va a mantener grande, pero después se va a caer, que es peor todavía que no tener este glúteo. ¿Por qué? Porque se ve caído, se ve sin forma, empieza a acumular celulitis y es porque el músculo sigue muerto, sigue en sedentarismo. ¿Ok? Eso yo quiero que ustedes lo tengan claro. Han surgido algunos comentarios en redes, pero nunca nosotros hemos dicho cosas como que, ay, con esto ustedes van a tener pompas de garota y van a ser los más grandes. No, ustedes saben, son profesionales en la estética increíblemente dedicadas. Yo las admiro, ustedes todos los días se conectan, ustedes están pendientes de actualizaciones. Entonces eso es algo realmente digno de admirar. Ustedes tienen que saber manejar bien los equipos, tienen que saber uno que otro tip, todo, todo lo que les ayude a subir. Dermalia está de la mano con ustedes. Dermalia siempre está continuamente formándolas, continuamente actualizándose, para que así ustedes tengan lo que necesitan. Si ustedes quieren venir acá a nuestras instalaciones, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media y los días sábados de 9 a 2 de la tarde. Para dudas, si quieren hacer una proforma, quiero conocer los equipos, por ahora no voy a comprar, pero quiero conocerlos, vengan. Son totalmente bienvenidas. Estamos tomando todas las normas de bioseguridad y precaución para que así su estadía aquí sea segura. Y además se lleven también una buena información de la nueva tecnología que manejamos en Dermalia. Por ejemplo, una radiofrecuencia. Yo les dije ahora, ¿no? Mezclamos radiofrecuencia con cavitador porque la radiofrecuencia estimula o prepara el terreno para el ultracavitador. Entonces, ahora hay una aparatología que en un solo mango tiene la cavitación y alrededor los polos de radiofrecuencia. Entonces, ya tengo dos aparatologías en un solo mango y por eso yo puedo asegurar realmente un resultado duradero en clientes y darles, aparte de resultados buenos, duraderos. Porque a mí no me sirve que en una sesión, ok, quede bien y después a la siguiente semana estoy igual. Claro que depende del cliente, claro que depende de lo que coma, pero siempre nosotros tenemos que estar ahí, detrás del cliente, detrás de él, preguntándole cómo sigue con la dieta, que no olvide sus sesiones. Hay clientes que compran 12, 20 sesiones y vienen una vez a la semana y el tratamiento lo terminan en 3, 4 meses. O sea, ese tratamiento no es un tratamiento reductor. Nada más un tratamiento como para moldear el cuerpo, se podría decir, pero aún así los resultados van a ser muy, muy lentos. Entonces, ¿qué les parece si ahora activamos los comentarios para poder resolver así sus dudas? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidas a este Instagram Live de Dermalia. Siempre nosotros con ustedes. Gracias también por su fidelidad, por su lealtad. Quisiera saber qué dudas están teniendo. Estamos hablando sobre cómo podría ser una sesión guiada para tratamientos reductores. Hola, Vivi, ¿cómo está? Elvia María, ¿qué tal? Qué gusto verlas también, qué gusto verlas. Ahora voy a tener la ayuda de Ana María, que ustedes ya la han podido ver en algunos videos atrás. Voy a tener su apoyo para también algunos cursos, así que ella sabe muchísimo, es increíble las recomendaciones, los tips que nos da, así que no se los pueden perder tampoco. ¿Puedes dejar guardado el en vivo? Me conecté un poco tarde. Claro, va a quedar guardado, va a quedar guardado. Chica, la Marta presente. Excelente, muy bien. Maru Saltus, corazoncito. Erika, corazoncito. Yali Barrio Nuevo. Ah, ella siempre está también en nuestros talleres, ¿qué tal? Excelente, como siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que les haya quedado todo claro. Realmente me alegra mucho porque así ustedes tienen más claras las cosas. O sea, valga la redundancia, pero es que a mí no me sirve como que, ok, el cavitador así y así y el adiposito es así. No, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo combinarlo? Todo eso es importante, todo eso es importante. Hola, Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dianita, muchas gracias por su comentario. Carmen Bonilla. Siempre aquí dice Eli Barrio Nuevo. Pues sí, siempre con nosotros. ¿Solo en la alta frecuencia? Dije alta frecuencia, si dije alta frecuencia me equivoqué, fue radiofrecuencia. Recuerden que ustedes pueden trabajar radiofrecuencia, pueden trabajar también tratamientos combinados con radiofrecuencia y ultracavitador, pero ya depende igual de la clienta. Por ejemplo, si la clienta tiene marcapasos, si tiene problemas cardíacos severos, yo no podría trabajar con radiofrecuencia, no podría trabajar con ultracavitador. Si está embarazada, no puedo trabajar con ninguna paratología para reducción. Entonces, todo eso entra en el diagnóstico. ¿A los cuántos días puedo colocar meso después de la radiofrecuencia? Después de la radiofrecuencia, uno o dos días. Después de uno o dos días puedes hacerlo sin problema, no pasa nada. Pris Mega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se conectó tan bien. Me encanta cómo enseñas. A mí me gusta que todas estén conectadas. Me encanta también poderles enseñar y transmitir conocimiento. ¿Qué pasa si la clienta me indica que tiene hígado graso? Si la clienta tiene hígado graso, primero le enviamos a depurar su hígado. Nosotros no podemos recomendar medicamentos, no podemos decirle, sí, tómate palai, toma tal, pero sí decirle que empiece a tomar tal vez aguas naturales, este tipo de boldo, cositas así que ayudan al cuerpo a desintoxicarse más que nada. Preguntarle también cuándo fue la última vez que se desparasitó, todo eso entra, todo eso entra ahí. Y si tiene hígado graso, no trabajar directamente con el cavitador, sino empezar a ablandar la grasa, que podemos hacerlo con manta térmica, que podemos hacerlo con radiofrecuencia, pero siempre recomendándole hacer ejercicio. Camila Barrat, excelentes. Ustedes también, chicas. Por ustedes estamos aquí. En cuanto a criolipólisis y cavitador, ¿es mejor el resultado? Son aparatologías distintas, trabajan de manera muy distinta. Por ejemplo, el cavitador yo puedo realizarlo una vez cada semana, una vez cada 10 días. En cambio, la criolipólisis emite, en lugar de emitir ondas de calor, emite ondas frías, es decir, congela el adipocito y lo rompe. Pero se puede utilizar solamente una vez cada 30 días. Esto quiere decir que si esto ya me hizo en abdomen hoy día, de aquí no me hace, sino hasta agosto. Pero por eso hay otras aparatologías que se combinan, pues, ¿no? Que van en un círculo, por decirlo así, y de ese modo van poco a poco logrando el efecto que queremos. Pero también decirle a la clienta que haga ejercicio, porque si no hace ejercicio, el hígado va a seguir graso y por los resultados no van a ser efectivos. Por favor, es verdad que las ondas del cavitador a la larga causan problemas óseos y articulares. Si se utilizan mal, sí, sí causan daño. Por ejemplo, yo les dije que si ustedes usaban el cavitador, vamos a desconectarlo de aquí, que si ustedes usaban el cavitador de esta manera, en el abdomen, pues, ¿no? De esta manera, entonces pueden ustedes con el tiempo, no en esa sesión, pero si todos los días la uso mal y la uso más de tres veces a la semana, la onda puede perforar órganos, puede causar úlceras, laceraciones internas en el organismo. Por eso no se trabaja así. Se trabaja a 45 grados. Y para proteger mi mano, porque es contra mi mano y el adipocito con el que va a trabajar a 45 grados, entonces yo tengo que ponerme un guante de neopreno, si pueden, creo que ese es el nombre, no me acuerdo, o con una toalla. Guante y toalla, y ahí yo hago esto, para que así cubra la toalla a mi mano de las ondas que traspasan el rollito, el adipocito. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero de ahí, a la larga, obviamente, si te la utilizas todos los días y todos los años, todos los 12 meses del año y te hiciste cavitador y todo, pues bueno, podría afectar de alguna manera, sobre todo porque se trata en personas que no tienen adiposidad. Ese es un gran problema. O sea, te dicen, no, es que yo sí tengo, míreme aquí, míreme por aquí. Y es difícil decirle que no a la clienta, pero si ya saben que no tiene adiposidad de más de 3 centímetros, no tienen por qué trabajar cavitador. No se trabaja directamente en el hueso. O sea, si lo trabajan a 45 grados, en la clienta no va a pasar nada. Y si ustedes se cubren su mano con guante y con una toalla para que no se resbale y no dé justo contra el cabezal, pues tampoco pasa nada. Muchas gracias, lindo día, Jessy Morales, a ti también. Gracias, me encanta como explicas Elvia. Usted también fiel a nuestros talleres, que gusto verla todos los días con nosotros. Una pregunta, ¿qué hay de bueno en recomendar cápsulas de glutatión para ayudar a no recargar y tener problemas hepáticos? Bueno, si usted es doctora, sea doctora naturópata o doctora con título, pues bajo su criterio, si la clienta necesita eso y usted ha visto resultados con ese tipo de pastillas, pues está bien. Pero como cosmetólogas, cosmiatras, dermatocosmiatras, no pueden enviar ningún tipo de medicamento oral a ningún cliente, sea para facial o corporal. No se recomienda, para nada. Yo no lo he probado. No podría decirle, bueno, mira, sí, como que yo, como que la clienta me dijo que tomaba y sí le vi resultados, pero no, para nada, no las he escuchado. Lo que he escuchado son estas lipofit, lipofit extreme, algo así, extreme, no me acuerdo, lo que ven en redes así ya, pero te divina. Pero realmente ustedes saben que si la clienta no hace ejercicio, si la clienta no deja de comerlo como come, el cuerpo no va a cambiar. No va a cambiar, es decir, yo no puedo esperar bajar 20, 30 libras si todos los días como arroz, si todos los días como arroz y todos los días me acuesto a dormir y no hago ejercicio, entonces no puedo esperar un cambio. Si tengo problemas hormonales y no los trato, tampoco puedo esperar un cambio 100% efectivo. La cavitación, ¿cada qué tiempo se puede usar? La cavitación se puede utilizar alrededor de una vez por semana, porque es un tratamiento invasivo, sus ondas son bastante fuertes, por ejemplo, en jerarquías, primero está el ultrasonido, luego está el ultracavitador y luego está la liposonics, en jerarquías de ondas ultrasonicas para tratamientos reductores, entonces realmente miren, el cavitador no está tan alejado de la liposonics y sí es fuerte, sus resultados también son buenos y se recomienda una vez a la semana para mantener un equilibrio, no sobrecargar al hígado y tienes otras aparatologías, pues no. Muchas gracias, por eso pregunto, porque en otro taller escuché eso. Sí, ustedes saben que hay muchas profesoras, también todas muy buenas, pero a veces se nos pasa algo y recomendamos cosas que tal vez no hemos probado o no deberíamos recomendar y bueno, depende de ustedes, sé que son seres humanos y mujeres y profesionales muy, muy inteligentes y tienen que discernir qué es lo mejor, qué es lo que ustedes quieren ver en un tratamiento, lo que ustedes podrían también recomendar y qué no, así que en eso estamos perfectas. En el pliegue de Soutier se usa cavitador hasta qué altura, lo mismo en el interno del muslo, zona de ganglios, cavitador hasta dónde. Si tiene cómo formar el pliegue, lo puede trabajar con cavitador. En piernas sobre todo es muy complicado trabajar, en cualquiera de los músculos que la conforman, trabajar con el cavitador, porque a menos que tenga, ya le digo, una adiposidad que me permita hacer un rollo, pues bueno, se podría, pero si no, tendría que trabajarlo netamente con radiofrecuencia. Si tengo el pliegue y lo quiero trabajar de esa manera, pues bueno, entonces trabajo de esa manera, si me permite, hago hasta donde me permita, pero si no tiene pliegue, pues no le puede hacer en pierna, independientemente del músculo, independientemente de la zona, si no tiene suficiente adiposidad para formar un rollo o un, este, los michelines que también se los conoce así en la estética, no puede, o sea, no puede trabajar cavitador. El ultrasonido causa los mismos problemas óseos y articulares tanto en pacientes como en quien lo aplica. Por supuesto, el ultrasonido, el ultracavito, aunque el ultrasonido de la onda es muy baja, realmente no van a tener un gran problema, pero igual hay que tener precaución. Pero el cavitador, el ultrasonido, este, la liposonics, a la larga, chicas, o sea, si yo la uso todos los días, ustedes saben, todo exceso es malo, pero si yo no protejo mis manos de las aparatologías, de los masajes que doy reductores, de los masajes de quiromasaje relajante, o sea, todo va a afectar articulaciones. Por eso ustedes, antes de utilizar cualquier aparatología, tienen que hacer masajes en sus manos, o por lo menos estirarlas, para que así las articulaciones se mantengan activas y puedan ustedes trabajar con normalidad. Si es con cavitador, ya saben, en la mano coge el mango, y la otra mano, pues está con guante y una toalla, y si este es el adiposito, entonces va siempre así. Es decir, en sí, la onda no toca mi mano, solamente la adiposito, porque igual me protege la toalla y el guante. Posterior a una liposucción, ¿es recomendable el cavitador? No. Posterior a la liposucción no, porque todavía hay tejido regado dentro del cuerpo, tiene que drenar. Podría utilizar lipoláser, hasta radiofrecuencia, pero hay que, depende porque hay clientes que tienen un calor corporal o están con temperatura elevada debido a la cirugía, debido a que está en un momento de shock el cuerpo y necesita recuperarse. Pero podría utilizar ultrasonido para ayudar a drenar lipoláser, presoterapia, drenaje linfático manual, todo eso se puede utilizar. Ya después, hay personas que en una lipo les ha quedado fibrosis o ciertas zonas duras, se podría utilizar cavitador de 2 a 3 minutos en esas zonas, así. O sea, como les digo, que no se puede, así. 2, 3 minutos, pero solamente en la fibrosis, en la bola que se formó, en la pelota, en la grasa dura que quedó, este, porque no se pudo desechar. Por eso es tan importante los drenajes linfáticos después de la cirugía, casi al día siguiente, a los 3 días. Pero esto depende mucho del doctor. El doctor elige cuándo enviar los drenajes, cuándo se hacen y cómo se hacen y cuántos necesita. Entonces, tienen que dirigirse directamente con el doctor que la operó, pero este, cavitador, después de unos 3, 6 meses, que si es que quedó fibrosis, si no, no debería. Aparte, como se hizo el lipo y quedó mucho más moldeado su cuerpo, la piel se pega mejor, sería mejor radiofrecuencia, sería mejor utilizar este, carboxiterapia, también se puede usar. Podemos utilizar, excelente explicación, muchas gracias, estética y, este, podemos utilizar cavitador después de un procedimiento de hidrolipoclasia. Se utiliza, realmente, no, no, no te puedo decir lo contrario, ISA Princess, 468, sí se utiliza ultracavitador después de la hidrolipoclasia, pero también suelen utilizar ultrasonido. Entonces, dicen que el ultrasonido lo utilizas cuando haces mesoterapia y el ultracavitador cuando haces hidrolipoclasia. Puedes utilizar ambos, realmente, pero yo preferiría, o yo cuando lo realizo, siempre separo la mesoterapia o la hidrolipoclasia de aparatología. O sea, si hoy día, lunes, supongamos, lunes inyecté, lunes hice la infiltración, el miércoles trabajo con aparatología, porque de ese modo le doy tiempo al cuerpo de reaccionar a lo que le acabo de hacer. Una, y dos, este, prefiero separarlo, prefiero que sean tratamientos separados para así ver la efectividad de la hidro y ver la efectividad de la aparatología, no unirlos. Sobre todo, si usted es doctora y puede inyectar, pues tiene más conocimiento en cuanto a eso. Jen Lor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Inés de Jesús, bien. Ok, bueno, chicas, ha sido un gusto Esto, bueno, vamos a responder la última pregunta. Afrodita Spa, ¿es recomendable utilizar el ultrasonido para los drenajes postoperatorios? Es muy recomendable. Es necesario utilizar el ultrasonido, porque de ese modo usted estimula a que el tejido por dentro, que el cuervo que está cicatrizando no forme fibrosis y además se remueva el líquido que está, porque cuando la cánula ingresa en la piel, rompe absolutamente todo lo que está debajo tejidos, arterias, capilares, venas, entonces lo que ustedes, perdón, capilares, entonces lo que ustedes van a hacer es ayudar a que esos tejidos vuelvan a unirse, esas terminaciones nerviosas puedan curarse y para eso necesito desechar. Y como lleva tres días, porque a veces es a los tres días que se hacen los drenajes, como lleva tres días, yo puedo, necesito utilizar el ultrasonido para lograr así romper o movilizar esa grasita o esa linfa que está regada, esa sangre que está dentro regada, se disuelva un poco, porque ya el cuerpo empieza, apenas sale de la cirugía, el cuerpo empieza a recuperarse, empieza a trabajar para poder recuperarse de lo que le acaba de pasar, que es un trauma para él. Entonces sería bueno ultrasonido, luego drenaje linfático y por lo menos unas 15, 20 sesiones de drenaje. Siempre es mejor. Gracias Elvia María, Vivi Mero. Muy bien chicas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, espero que el tema les haya servido de mucho y puedan ahora formar más protocolos y formar también sesiones semanales o mensuales para sus clientas con las cuales tengan excelentes resultados. Las queremos mucho, las esperamos en Dermalia, tenemos descuentos de liquidación, no se olviden que estamos con el 30% de descuento en aparatología de exhibición. Ya se han acabado algunas, así que por favor si ustedes están buscando una aparatología para corporal incluso, hay algunas que aún están en descuento con el 30%, lo pueden pagar en efectivo o con tarjeta, dependiendo de eso el precio varía, pero pueden venir y ver. ¿Listo? Bien explicado, qué bueno, qué bueno que les haya quedado claro. Entonces nos vemos el día de mañana con otro tema también muy muy interesante. Cuídense, sigan las normas de bioseguridad, cuiden a su familia y si no tienen que salir por algo urgente, quédense en casa. Chao chicas.